El día viernes Me cuesta hasta decirlo, que será mi último partido con la selección de mi país. Pero es algo que lo venía pensando, lo venía analizando. Es el momento creo que indicado, pero es el momento en el cual puedo jugar el último partido con la selección tranquilo. Lo voy a jugar con la misma ilusión que lo jugué en mi primer partido con la selección en 2007. Con la misma gana, con la misma ilusión que tenía ese niño que comenzó con 19 años. Bueno, tengo 37 años y sé que al próximo mundial es muy difícil de llegar. Que me retire yo y que no me retiren las lesiones, como muchas veces se ha dicho, que me dejen de llamar por alguna cosa u otra, eso a mí me reconforta mucho. A mí individualmente me sirve muchísimo eso de yo querer dar ese paso al costado y sentirme ya preparado. Cuesta, es difícil, porque no fue fácil la decisión. Pero con la tranquilidad de que hasta el último partido me entregué al máximo y no me fui apagando, no se fue apagando a poquito esa llama. Que terminó la Copa América en el sentido de que parecía que ya estaba. Sí, la verdad que lo podría haber hecho ahí perfectamente, pero después analizando las situaciones de que me sentía capacitado de seguir ayudando al entrenador, me lo hizo saber que contaba conmigo. Dije, ¿por qué no hacerlo con mi gente en mi estadio, en mi estadio? No, de fútbol profesional no, quiero seguir disfrutando un poco más, estoy muy feliz, muy contento donde estoy y después de acá a futuro no se sabe. Lo que sí lo tengo claro, que lo dije y me la juego diciéndolo acá que entrenador no quiero ser y no voy a ser. Sí estar vinculado al fútbol porque me gusta. Hoy en día puedo decir y tener el privilegio, el orgullo de ser el máximo goleador de la selección de este país. Que no me lo imaginaba, superé a grandísimos jugadores y eso me hace sentirme muy orgulloso. Y el hincha uruguayo que dentro de unos meses me vea como un hincha más, porque voy a ser un hincha más, siempre deseándole lo mejor a la selección.